¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy les tenemos un video muy muy importante. Nos han estado preguntando mucho sobre cómo empezar su propio creadero de tenebrios. Así que acompáñanos a ver este video. Sin duda alguna este es uno de los temas más importantes porque tenemos muchas preguntas por todos lados de cómo empezar el propio creadero de tenebrios. Hay que decir que es muy importante sobre la salud de nuestros bebés el tocar el tema de los insectos. Ya que como lo hemos mencionado en otros videos, es muy importante que sean insectos de creadero. Así nos evitamos que contengan toxinas que después pueden dañar a nuestros ericitos. Correcto. Y además recordemos que los ericitos son insectívoros. Es decir, tienen que tener un alimento complementario que sea de proteína y que también despierte su instinto animal. Los tenebrios como tal se pueden dar a partir de los 4 a 6 meses de edad. Es por ello que si tú compras un erizo y además incluye los tenebrios, pues tengas esta precaución de saber cómo tenerlos de forma separada. En este video te vamos a explicar un poquito la forma de conservarlos y también si quieres empezar tu propio creadero de tenebrios, puedes hacerlo. Pero bueno, primero, ¿qué necesitamos para hacer este creadero? Ok, lo que necesitamos son tres cosas. Bueno, en realidad son cuatro. La primera es un recipiente que tenga una separación en tres partes. Generalmente en tiendas como Wallman, Obrera, venden como un stand donde tienen como cajoncitos. Que tengan tres cajones es lo que necesitamos. Más o menos que para las paredes sean lisas y tengan una base de unos 40 por 40 centímetros. Aparte ocupas un sustrato. Los tenebrios también se llaman tenebrios de harina, por lo que su sustrato más común es harina. Pero en mi experiencia te puedo recomendar mucho el trigo y el sorbo, porque son maíces que tienen muy poca humedad y te ayudan a disminuir la aparición de hongos. El tercer elemento que tú necesitas es alimento. Como alimento pueden comer pan duro, pueden comer también zanahoria corta de robajas y algunas verduras que tengas en tu refri que ya se estén echando a perder. Es muy importante que la cantidad de humedad que tengan estos productos sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque tienes un sustrato, tienes un ambiente oscuro y además tienes humedad que va a crecer. Hongos. Entonces queremos evitarlo a toda costa. Y el cuarto elemento que les menciono pues efectivamente son los tenebrios. Ok. Tenemos que la vida de los tenebrios se divide en tres fases. Correcto. Se podría decir las cuales son larvas, después son pupas y después son... Los escarabajos. Los escarabajos. Las larvas es lo que conocemos comúnmente, es decir, lo que pueden comer nuestros erizos. Aproximadamente viven tres meses de edad en este periodo. Posteriormente pasan a ser pupa. La pupa es el estado de metamorfosis entre una larva y un tenebrio. Se empiezan a ser un poquito más angustos, le salen como patitas y empiezan a verse llamas con una forma robusta, como si fuera un tenebrio escarabajo. Y en esta fase llegan a vivir un mes aproximadamente. Posteriormente pasan a ser escarabajos y en esta fase viven cuatro meses. Los escarabajos tienen alas, sin embargo no pueden volar. Y además de que tienen patitas, pues no pueden escalar. Las paredes lisas que puedan tener su recipiente. Así que no se preocupen, únicamente con que tengan unos 15-20 centímetros de altura es más que suficiente para que sus cerizos, perdón, sus tenebrios no puedan escapar. Sí, bueno, también que sus cerizos no puedan ingresar a devorar su credero. ¿Por qué? Una parte importante de los crederos es de que tenemos que mantener un estado de crianza. Es decir, no podemos llevar a nuestro orisito a que se los coman. ¿Por qué? Porque la base o la colonia del credero pues va a disminuir y por lo tanto, pues no vamos a tener un credero eficiente. Es decir, la colonia se va a empezar a disminuir sin antes haberse reproducido completamente. Además, hay algunos parámetros muy importantes. El primero es la temperatura. La temperatura se recomienda que sea entre los 25 y los 27 grados centígrados. Es decir, una temperatura ambiente promedio. ¿Para qué? Para que pueda reproducirse de forma eficiente. Y la segunda es la luz. Los tenebrios son animalitos que son, bueno, sin insectos y que son nocturnos, al igual que los cerizos. Así que, ¿qué les recomiendo? Que la pared de su recipiente, una, o sea oscura o traslúcida, que no deje pasar tanta cantidad de luz. O dos, que la forren de un, puede ser periódico, puede ser papel, puede ser plástico, puede ser tela. ¿Para qué? Para que la cantidad de luz que ingrese a su criadero, pues sea la menor cantidad posible. Es correcto. Es muy importante también mencionar, bueno, lo dijiste al principio, todo lo de los hongos, bacterias que pueden desarrollarse en el criadero. Pero recordemos que los tenebrios son larvas. Entonces, pues ahora sí que las bacterias existen en el mundo entero. Es muy importante que tengamos una buena higiene al momento de tener un criadero de tenebrios. Ya que, como lo mencionábamos al principio, lo importante es que estén sanos para que tú se los puedas dar a tu erizo. Otro dato muy importante que debes de tener en cuenta es que a tu erizo le gusten los tenebrios. Porque también tenemos algunos clientes y amigos que nos han comentado que a sus erizos, pues no les gustan los tenebrios. Entonces, puede que hagas un gasto innecesario al momento de tener un criadero de tenebrios y a tu erizo, pues no les gusta. Entonces, es muy importante también el tener el control de todo esto que estamos mencionando. Sí, y además hay una cosa muy importante. Respecto al sustrato, por ejemplo, se recomienda que tengas al menos una capa de 1 a 3 centímetros de altura. ¿Para qué? Para que el tenebrio se pueda mover de forma libre dentro de su casita. Que hay algunas fases de mantenimiento que tú tienes que realizar en tu criadero. Y se divide en tres partes. La primera es semanal. De forma semanal tú tienes que colocarle rodajitas de comida y que tengan pues una humedad baja para que puedas al mismo tiempo comer, tomar agua. Esto es cada semana. La segunda fase es de forma mensual. Tienes que colocar algunos cartones de huevo. ¿Para qué? Para que los escarabajos se puedan subir al papel, al cartón y de ahí tú puedas pasarlo a su etapa que corresponde en el cajón de vidrio. Yo lo que te recomiendo es que el primer cajón sea de tenebros, el segundo cajón sea de larvas y el tercer cajón sea de escarabajos. Entonces cada mes tú colocas un cartón de huevo ¿para qué? Para que se suban a este elemento y tú puedas separarlo por fases y que no pase una cosa que es muy común, que los escarabajos se comen a las larvas o a las copas. Entonces pues tu propio cajón se va comiendo entre sí y pues no vas a ver un crecimiento. Es correcto. Y ya de forma semestral lo que vas a hacer es limpiar el sustrato completamente. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer como de polvo. Aunque sea un grano de forma inicial, el tenebro se empieza a comer también el sustrato y se hace un polvo muy pequeño y empieza a volar por el ambiente y es un poco más sucio. Lo que hacemos es cambiar completamente el sustrato únicamente cada seis meses y tú lo aíslas por un mes más o menos porque es común que en el sustrato también vayan huevos. Entonces pues para no perder esas crías que van saliendo, tú lo vas pasando de nuevo a la etapa de larvas. Pues ahí está amigos. Es muy importante también tener el control sobre los tenebrios que estamos creando o que estamos pues ahora sí que tratando de reproducir porque como lo menciona Alex, puede que entre ellos se comiencen a comer y pues no va a haber ningún tipo de animalito o producto por ahí que sea comestible para nuestros ericitos. Exactamente. Pero bueno, ahí está el video amigo y pues nada, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna duda aquí en los comentarios y con muchísimo gusto vamos a estarla resolviendo para ustedes. Mi nombre es Estania Mandujano. Y el mío Alex Serrano. Hasta el próximo... Edizotip. Edizotip.